...de la campanera de la Santander, de los Estados Unidos... ...en el departamento de comunicación nacionales e internacionales... ...está de 28 años nacida en Zapatoca, en el departamento de Santander... ...ganadora de las dos últimas... ...combran, corredora de San Francisco Rubiano... ...el equipo de Boyacá, raza de campeones... ...un aplauso grande para estas corredoras que nos visitan... ...y la gente se va a llevar para acá para que quede en cinta... ...para que quede en cinta... ...crees que tiene una pequeña cinta... ...¡Vamos, Boyacá! ¡Vamos, Boyacá! ¡Vamos, Boyacá! ¡Vamos, Boyacá! ¡Vamos, Boyacá! ¡Vamos, Boyacá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Boyacá! Ahí. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!